hola finalmente se conoció el ganador del premio alfaguara de novela en su edición número 20 este año el premio recae en rey loriga un escritor español de 50 años muy conocido en europa relativamente conocido en américa latina y en suramérica el jurado del premio alfaguara encabezado por la maestra elena poniatowska ponderó la obra de rey loriga rendición la presentó con el seudónimo de sebastián verón que es el nombre de un futbolista y el jurado calificador pues determinó que rey loriga es el ganador este año 175 mil dólares tiene el premio alfaguara de novela 2017